Continuando con su propósito de construir sobre lo que ya se ha construido el gobernador Arnulfo Casca Trujillo, dio a conocer a la comunidad y a los medios de comunicación dos importantes proyectos de gran trascendencia para el desarrollo del departamento del Caquetá. El mandatario resaltó la relevancia de estas obras no solo para los florencianos sino para quienes se desplazan al sur y desde el norte del departamento, especialmente conductores que transportan carga pesada que podrán transitar por este sector y evitar el paso por el centro de Florencia. Una obra que será muy relevante porque con este puente, con el mejoramiento de la vía, la pavimentación, conectarla con la vía que conduce al sur del departamento, será una facilidad para la gente que venga del norte con ganado, con camiones pesados y que puedan transitar por este sector y evitar el paso por el centro de Florencia. Yo quiero que los caqueteños sepan que Arnulfo Casca, como gobernador de Caquetá, nunca va a ser la piedra en el zapato para cualquier obra venga de la administración que venga. Porque siempre lo dije en mi campaña que iba a construir sobre lo construido y así lo hemos venido haciendo, tratando de salvar los proyectos que quedaron de otras administraciones para que la comunidad, el pueblo caqueteño, pueda tener la oportunidad de que esas obras que se han proyectado de tiempos anteriores, las podamos terminar en un 100%. Muchos han dicho y le han dicho a las comunidades que Arnulfo no ha querido que el gobernador ha sido la piedra en el zapato para este proyecto que hoy estoy socializando aquí en Puente López. Pero yo he dado mis instrucciones muy claras a mi secretario de Planeación, al secretario de Infraestructura, a los ingenieros de la gobernación del Caquetá, que lo que esté bien lo echamos adelante. Lo que no voy a hacer es cosas indebidas, cosas que me perjudiquen a mí, que perjudiquen la administración y que en últimas no se puedan terminar. Por eso, este proyecto no se había iniciado porque había que hacerle unos ajustes, había que hacer, tenía unas cosas técnicas que solo lo sabían los ingenieros, que solo lo sabían los que son técnicos, los que conocen de ingeniería. Y por eso dije, hasta que no esté perfecto, hasta que no tenga las condiciones técnicas y de ingeniería, no lo voy a avalar. Y hoy, este proyecto cumple con todos los requisitos para hacer el Puente, para hacer esta obra, y por eso hoy estoy aquí diciéndole a la comunidad que el gobernador de Caquetá, Arnulfo Gasca, no es la piedra en el zapato para ningún proyecto, ni para este, ni para ninguno. Porque no quiero que quede en el ambiente que es Arnulfo Gasca, que es el gobernador de Caquetá, el que no quiere que las obras avancen. Yo sí quiero que todas las obras que estén inconclusas de otras administraciones, ojalá las pueda sacar adelante. Pero mientras no estén en condiciones aptas para su buen desarrollo, no las voy a avalar. De otra parte, el gobernador Gasca Trujillo hizo un importante anuncio sobre la aprobación de otro proyecto para el Caquetá, en el marco de la excepción número 05 de Locada Regional Centro Sur, realizado el pasado lunes 28 de marzo. El proyecto denominado Construcción y Rehabilitación en Concreto Hidráulico de las vías urbanas en varios municipios del departamento del Caquetá, por un valor de 13.877 millones de pesos, que mejorará vías urbanas en los municipios de Florencia, Milán y La Montañita. Se aprobó un proyecto para el Caquetá muy importante, de 13.800 millones de pesos, que beneficiará a tres municipios del departamento, incluido Florencia, Milán y La Montañita. Se van a hacer unas vías en concreto rígido, y en el caso de Florencia, son dos kilómetros, un poco más de dos kilómetros, que se van a hacer en concreto rígido en este municipio de Florencia, porque lo requiere, porque necesitamos mejorar las vías para la movilidad de Florencia, y otras en el municipio de Montañita, y otras en el municipio de Milán. Así que ha demostrado que Arnulfo Gasca, el gobernador de Caquetá, y su equipo de Caquetá, somos todos los que represento, seguimos trabajando, seguimos gestionando para el desarrollo y el progreso de nuestra región.